Odio las palabras que matan los sueños e influyen tratando de hacerte creer que no lo lograrás Te adoramos, aleluya Y te hacen volver atrás Te adoramos, aleluya Odio el tiempo perdido, el negocio que te hace creer que en la vida se tiene el tiempo de más Lo que decidas hacerla lo ya Odio el momento en que alguien decide rendirse y quedarse en el suelo después de comenzar Te adoramos, aleluya Te adoramos, aleluya Te adoramos, aleluya Te adoramos, aleluya